Recién lo decía Gisela Bayona y venimos de un fin de semana en el cual hubo algunas modificaciones en la ciudad de Santa Fe, en gran parte de la provincia también, que tiene que ver con esto de las restricciones y algunas habilitaciones que se fueron dando. También hoy las vamos a empezar a percibir para aquellas actividades que comienzan a trabajar un día hábil. Pero también hay otros rubros, hay otras actividades que están reclamando volver a sus funciones habituales. Y nos vamos a ocupar ahora de espacios artísticos y les vamos a saludar a Mariela Cerrutto, que pertenece a un espacio artístico de aquí de Santa Fe. Mariela, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás Ángel? Buen día. Bueno, contanos primero a qué espacio concretamente perteneces y pertenecen ustedes que de alguna manera están haciendo un reclamo y lo están visibilizando. Bueno, puntualmente yo estoy representando al teatro, pero el reclamo es en general, es por todas las ramas artísticas. Ustedes lo que están proponiendo o lo que están pidiendo es decir, bueno, se están habilitando diferentes actividades, se están presentando protocolos y a partir de allí surgen esas habilitaciones. ¿Qué nos está faltando a nosotros de este lado? Claro, puntualmente el reclamo es, a nuestro parecer, la falta de coherencia en algunas aperturas que se están dando que a nosotros nos parece que son totalmente injustas, ¿no? Que de ninguna manera estamos en contra de que eso sea, ¿no? Por supuesto, no es en contra de ellos ni en contra de nadie, sino que nos parece que es injusto porque si una persona puede tomar un transporte público obligatoriamente, hoy tiene que tomar un transporte público para acercarse a un bar y estar rodeado de muchas personas, claramente también puede tomar un transporte público o movilizarse por su cuenta para ir a una clase de alguna expresión artística en una sala donde cumple con todos los protocolos como se exige. Protocolo, esa palabra tan particular y que tanto estamos usando. ¿Ustedes ya elevaron esos protocolos, ya los presentaron, pidieron alguna respuesta, tuvieron algún contacto en estos últimos tiempos a nivel gubernamental, digo? Sí, nosotros cerramos cuando comenzó la cuarentena, después tuvimos una apertura, que trabajamos muy poquito, siempre cumpliendo con los protocolos que se nos exigía desde las autoridades y bueno, con esta nueva cerrada de la última vez, nos quedamos otra vez sin trabajar, pero bueno, obviamente cabe destacar que nosotros llevamos más de seis meses sin poder trabajar, que hay compañeros que la están pasando realmente muy mal porque sus clases de teatro o los espectáculos son su única entrada y además en apoyo también a las salas culturales, que los actores y todos los artistas en general siempre recurrimos a las salas para mostrar nuestro trabajo y que hoy se está haciendo imposible mantenerlas, o sea, es increíble que no se piense que una sala cultural pueda subsistir pagando alquileres y sueldos, es una locura. Ustedes lo que están proponiendo concretamente, y acá quizás me meto un poco en ese protocolo del cual hablábamos hoy, es la vuelta a la presencialidad, es decir, reabrir algún espacio donde pueda ir una determinada cantidad de gente, donde haya todo el mecanismo necesario como para evitar contagios o tratar de evitarlos, pero la presencialidad fundamentalmente es la que están solicitando ustedes. Exactamente, sí, sí, creemos, te vuelvo a repetir, creemos que es totalmente injusto que no se pueda volver a las clases presenciales, nosotros ya demostramos nuestra buena voluntad haciendo nuestro trabajo virtualmente, pero bueno, el arte necesita presencialidad, obviamente que estamos dispuestos a manejar a rajatabla el protocolo, no se utilizan instrumentos ni ningún tipo de elementos que tenga que compartirse o que pueda ser un poco de contagio, y las mismas salas nos exigen los protocolos que hemos venido cumpliendo, pero puntualmente, entonces nos parece que es absolutamente injusto que hay actividades que tienen más posibilidades de contagio que la nuestra, ¿no? Hay una petición que está dando vuelta, están juntando firmas ustedes, ¿verdad? Sí, eso es una iniciativa que tomé yo cuando escucho las nuevas medidas que las escuché de boca del señor Ministro de Gobierno, que me pareció incoherente totalmente, y lo primero que hice fue a subir una petición a la página de www.change.org, eso lo hice personalmente, y bueno, nosotros tenemos un grupo de artistas autoconvocados, que hace unos años nos reunimos para evitar el cierre de la delegación Santa Fe del Instituto Nacional del Teatro, donde también defendimos el trabajo de una compañera, que era la que representaba a esa delegación acá en Santa Fe, y bueno, ese grupo de WhatsApp quedó activo para ciertas ocasiones, bueno, se me ocurrió mandar el pedido de firmas a ese grupo y ahí se despertó una convocatoria general de todos los compañeros que necesitan trabajar y que me parece más que justo. Ya llevamos más de 1.300 firmas y todas las que se puedan sumar van a ser bienvenidas, porque haremos la presentación ante las autoridades municipales, provinciales y también nacionales. Lo vamos a seguir al tema, gracias Mariela por este contacto con vos en Santa Fe. Gracias a vos Ángel, que tengan un buen día.